Buenas comunidad de youtube, aquí DarkoSalmi, compañero Sebastián Toro en el Skype, saluda, por favor. Hola a todos. Bueno, aquí vamos con su decklist del mazo Watt, en el cual quedó el número 11 del nacional de Yu-Gi-Oh, si no me equivoco. Sí, quedó en el puesto número 11. Sí, entonces vamos a pasar con el decklist, te voy a dejar libre albedrío que decir, empecemos. El decklist empieza por 3 Watt Jirafas. El Watt Jirafas se especializa por cuando aplica el daño, tu ponente no puede activar ninguna carta hasta el final de tu end phase. O sea, después de aplicar el daño, si tienes otro Watt como una Cobra o Fiasol, puedes hacer un Exit para limpiar el campo o terminar el duelo. Pero, esta carta también es muy, no la niega mucho porque no mucho hacen su efecto últimamente, así que pasa muy bien el ataque. Después viene la 3 Watt Cobra, que es el buscador principal de los monstruos Watt. Esta si aplica daño, buscas cualquier Watt a tu mano. Sirve bastante para empezar el duelo, bajar una y después seguir llenando de la mano. Y después, en dos de turnos, voy a ir toda la defensa para defenderte como un millón de turnos. Después vienen los 2 Watt Fiasol. Este se juega más que nada a dos, porque solo, para lo que más que sirve es para matarlo de exigna en este formato. Eso es decir que, con un material, te pueden matarte un monstruo, como un Exit Online. Y todo eso, si tenéis menos que pegue con el Fiasol, se lo remueves y después va a volver sin ningún material. Muy bueno. Y por la razón que no se juega 3, es porque no hacen otra cosa como para evitar que tu ponente juegue carta. Como una jirafa, o busca como la Cobra. Después vienen dos Swifts, que sirve más que nada para parar los más subotekas que usan Trap Stand, White Trap, como un Madolche, un Yard, ya. Y están a matar los monos, quiere ir Swift y pasa el turno. Y sus White Trap Stand se pierden. Después vienen dos Lava Golem, que más que nada Lava Golem sirve para parar el... Para cuando su OTK ha sido parado, le sacrificáis los monos más fuertes y se mueren. Y por cada Standerface le infrilles mil, o sea, les bajar un Lava Golem, soportar casi los 8 turnos y ganaste un duelo. Ya, después tienen dos Karkar D. Karkar D generalmente... Es el... Es... ¿Cómo decir lo mejor? Un acelerador. Eso. Se me ha olvidado. Ya. Ese sale... Es uno de los mejores aceleradores que yo pienso que puede estar en este formato. Pero... Yo no lo encuentro nada útil utilizarlo en medio de un duelo. En medio de un duelo donde ya tenés tu monstruo fijo y tenés muchos Watts en mano. Ahí prefiero yo bajar un Watt que baja el Karkar D. Karkar D solo lo bajo donde no tengo nada. O... Después vienen tres Stander Sea Horse. Que... Que el... Este también es un buscador. Pero este casi siempre te va a salir en mano. De alguna manera, al jugarlo a tres, casi siempre sale en mano. Y este... El efecto es que tenés que aplicarlo dependiendo de lo que tengas. Si tenés ya dos Cobras en mano, se aplica... No te sirve traer Torra Cobra. Tenés que traer los dos Fiosan o dos... O dos Jirafa. O uno de los casos... También sirve para hacer éxito. Después vienen... Tres Sorts of Revelating Light. Esta carta para editar también la Guardia Trap Sun. Es muy buena. Porque... No la puedes negar. Así que... Si tu monstruo no la destruye. Son tres turnos... ¿Qué tiene que estrenar, papu? Después vienen dos Tifones. Tifones más que nada... Sirve para destruir las cosas... Que hay personas que juegan... Vamos con... Degree de Main. Que eso sería lo que más mata al mazo. Son los Bison. O estudiar las cepillas como... Si tenés suerte una Warning. Sería todo. Después viene la fisura. La fisura más que nada... Ya que tu mazo... El mazo en sí... No te pide costo el remover. No necesitas... Puedes descartar todo. Y no te va a afectar en nada. Mientras que aún llegas a un Ruler... Les removí los cuatro dragones... Se muere el mazo. O un Mermais. Si le vais matando las lindes. O un Madol, etc. Es muy útil. Mientras no te afecte la Tif. No puedes usar la de Main. Todo eso. Después tiene un Dark Hole. Porque solo se puede usar uno. Dark Hole más que nada... Sirve para limpiar los campos. Cuando tu monstruo se llena todo. Sobrevives. Si no tienes un lagacoles... Para sacrificar. Y si tienes Dark Hole... Le limpias el campo. Y después baja tus monos. Y ahí ya se estuvo... Después... Un Mensajero de Paz. Mensajero de Paz sirve... Para parar los mazos... Que usan muchos monos... De 1500 más de ataque. Como Mermail. Los Dragon Ruler. Madolche. Etcétera. También en Silo Artifact. Aunque solo te van a atacar con la mano. Con una de las dos manos. Igual te pega mucho. Y cada Stander Face. Tienes que pegar 100. Es un costo muy pequeño. Para todo lo que te defiende. Después. Casando las trampas. Vamos dos. ¿Por qué no juegas al Bucos Moon en tu mazo? Es que... Bucos Moon... No te sirve mucho para parar... Para parar todos los ataques de enemigos. Además que con Jirafa. Si pegas primero con la Jirafa. Después no vas a tener ningún problema que te active algo a tu mono. Con... Con un Exit para que te... Y... No tienes ningún problema para después jugar Exit o algo. Así que Bucos Moon lo pondrías ahí. Pero tampoco me gusta mucho. Prefiero meter otras cosas que un Bucos Moon. Ya. Pasando a las trampas. Juego dos Secret Barrel. Que más que nada Secret Barrel. Sirius va a... Pegarle una gran cantidad de daño a tu oponente. Si es que se le pegan las cartas. Ejemplo. Contra un Noble Knight. A un Noble Knight. Le mantenía el mono con sus cinco equipos. Y espere que se llene de mano en la carta hasta que tenga seis. La activa de dos Secret Barrel. Y le vaya a pegar una cantidad tremenda de daño. Cuatro mil... Cuatrocientos pero en total si eso pasa. O uno más o también te sirve para terminar... Terminar el daño como un Cowboy. Muy buena la carta. Después tiene tres Woboku. En el caso de las tres Woboku. Sirius bastante porque es encadenable. No como una Mirror. Woboku evita que te pase daño. Como también evita que tus monstruos sean destruidos en batalla. Si te la van a fueran a destruir o actuar una Trap Stand. Tú puedes encadenarla a Woboku. En el mismo caso que el rugido. Pero en el caso del rugido tienes que activarlo antes que tu monente declare batalla. Porque si activas cuando ya declaró un ataque. Ese ataque va a pasar. Dos Starlight. En este formato se está usando mucho el éxito en Night. Los Torrentes, los Darkhold Pass. ¿Verdad? Dos Starlight de Main. Si hay mucho para pararlos. Y eso también va a aplicar los dos Starlight del extra. En el Nacional. Paré un total de 4 o 5 éxitos en Night. Con la Starlight. Muchos tipos sufriendo con esto. Después de las dos Staples. Compulsory Warning. En mi caso. La Compulsory. Se podría sacar del mazo. Si es en casos muy específicos. Si la activáis mal. Te puede costar el juego. Mientras que la Warning. Le paráis en el mono principal de su combo. Y ya vais decir que ganaste el duelo. Mientras tanto. La macro. En el mismo caso la fisura. Solo que esta también te sirve más. Contra mazos. Como también el Fire Fissure Fire King. Para que no use lo oso. Con las formaciones de fuego. Y todo eso. Mi carta favorita del mazo. Que son los cilindros mágicos. Magic Cylinder. Porque. Con este formato. Muchos mazos. No usan lanza. O si la usan. No les sale a veces. Te pegan. Tu le tienes un cilindro. Y le pasa todo el daño a él. Y es negado. Muy buena esta carta. Pasando el extra. Los dos Starlight. Por la Starlight. Nada más que decir ahí. Un Ragnacero. Juego un Ragnacero. Porque es muy bueno. En este formato. Contra Wits. In. Fire Fiss. Fire King. Más dolce. Porque. Si tienen campo. O las Tenki. La verdad que su músculo cambia. Y puede aplicar efecto Ragnacero. Destruyéndoselo. Y además. La salida robando una carta. Un Lava Val Chain. El Lava Val Chain. Solo sirve para. Dejear los Swift's Cat Scroll. O los Lava Golem. Para nada más sirve en este mazo. Dos Cowboys. Como este mazo se enfoca mucho en hacer el daño directo. También necesitamos enfocarnos en algo en daño de efecto. O sea juego dos Cowboys. Uno para matar. Cuando me quede uno. Y el otro es para matarlo en medio. Cuando lo puedo atacar. Dos Black Sheep. O con. Esta carta. Abusa. Se abusa mucho en este mazo. Con el típico combo. Pegas con Jirafa. Pegas con la Cobra. Añades. Y. Y después en la Main 2. Haces un Black Sheep. Le matas una Link. De un Maestro. Que un Zen Miners. Y te ponete a repetir nada. Un total de 1200 puntos. En un turno. Muy. Y es muy fácil de hacer. Ejercle a Andrako. Este solo lo juega uno. Porque. Este monstruo. Si le quitas el material. Ataca directo. Pero como en este. Pero como todos tus monstruos. Los mineros de tus monstruos atacan directo. No es necesario usarlo. Pasando. Un Maestro. Un Maestro. Un Maestro que. Para lo más que sirve. Esto. Esto hace su efecto de Hugo Moon. Y sobrevivir los turnos. Eso es para lo más. Lo único que sirve. En mi caso. Un Dueler. Para jugar contra esos Mermes. Aunque no es necesario. Porque con la Jirafa. No. No te preocupes mucho de sus monos. Después. Un Direwolf. Para matar. Las cartas pegadas. Como una Fiend. Y dicho alguna cosa. Que te esté molestando. Y con el Dueler. La mata. Dos palas Dynamo. Usted juega uno. Pero no tenía un M7. Bueno. Bueno. Para Dynamo. Ligas el efecto de un monstruo adversario. Y después. Si te lo estudian. Robas una carta. Muy bueno para acelerar. Y evitar que te maten. Y solo un Constella Ronega. Para atacar en campos minados. Como el de un Yabia. Un Evil Swarm. O un Artefax. Pasando al Side. Tenemos dos Dastornado. Para evitar. Especialmente. Las Royals Liggy. Liggy. Que mata. El mazo. Más que nada está eso. Lo estudian Liggy. Para evitar que tu oponente. Que haga Exit. Su típico Exit. En los duelos. Porque si le baja su nivel. A todos sus monos. Lo vas a hallar. A un nivel de descontrol. Que no se la puedes sacar. Después. Una Soul Drain. Para accaparar eso. A los Wujins. Mermind. Da un variante Ruler. Y sería todo. Y mi carta favorita del Cyper. 3 Negate Attack. Esta carta. No puede ser negada con la Trap Stand. Si no te pide en caer en la Trap Stand. Porque al ser Counter. Necesita un nivel más fuerte. Trampas. Como una Wild Trap. O una Seven Tools. Que mucho más se está jugando a 1. O 2. Además. Mieras todo el daño. El ataque. Yo encuentro que es mejor la Negate Attack. Que la Mirror Force. Después una Noble Man. O... Extermination. Extermination. Eso. Ya. Esta carta. Es casi lo único que tenía Design contra Artefax. La única vez que lo pude usar. Que fue el único Dora que tuve que comprar Artefax. Le maté. Le maté un mono. Vi un mono y sería todo. Que al final no sirvió mucho. Y el resto del extra. Dead Goal Sider. Es pura broma. Es espacio que me sobró. Porque no tenía más cosas que meter. Y como no tenía más cosas que meter. Puse casi mis cartas favoritas. Cuatro Dragon Rule. Y mi Vinka y mi Dramsack. Cosas que pasan cuando voy a actuar a un torneo sin Asaide completo. Pero algo que decir sobre el torneo. Te gustó. Los jueces también. Los contrincantes. Sí. Sí. Estuvo todo bien. Estuvo bastante bueno el torneo. ¿En serio? A mí me pareció raro que... No sé si en realidad sean jueces legales para Yu-Gi-Oh! Pero había gente que yo conozco que fue a Magic como jueces. Entonces no sé. No tengo idea. Que cuando yo le pregunté al juez. No. Las dudas que tenía. Están todas bien al menos. Por ejemplo. Yo pregunté en un duelo. Y la duda. Puta. Está bien al menos. Está bien respondida. Porque la corroboré después y dijeron. Sí. 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 Así. Ah. Ah. Bueno. No me metieron la pichula. Pero bueno. Nada más que sí. Mandárselo a alguien. Sí. Mandó saludos más que nada. A mi amigo. José. Pedro. Misú. Pancho. Y a mi amiga Isidora. Que si no es por ella. No juego este mazo. Me lo recomiendo última hora. Bueno. Hasta aquí ya el video. Recuerden. Comenten y suscribirse. Desde la que el video. Este ha sido el deck profile del mazo. Guad. De mi compañero Sebastián Toro. Que quedó once en el nacional de hoy. Y vivió el sábado de la semana pasada. Que ha sido grabado este video. Comenten y suscribirse. Adiós. 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 Adiós.